Bueno, en el momento que llegamos aquí a Guaquillas, organizando lo que fue la reunión de AME nacional con los compañeros alcaldes de los 14 cantones, se me acercó una persona con discapacidad y me solicitó que por favor le ayude con una silla de ruedas. ¿Se tuvo que haber enterado? ¿Mi año? ¿No? 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 Entonces, de una u otra manera se enteró que hoy día de hoy íbamos a entregar ayudas técnicas aquí para toda la provincia, como presidente de AME provincial, perdón, y me dicen que el compañero todavía está abajo esperándome. Entonces, ahora en este momento estamos bajando la silla de ruedas para hacerle el cambio, porque la silla ya está viejita, para la nueva, bonita, y con esto voy a ayudar en algo en las condiciones que está. Un abrazo por todos y aquí vamos. A ver, me estaba esperando. A ver, aquí está. Bueno, la vamos a hacer en el canje. A ver, por el otro lado, a ver. Venga, arriba, arriba. Ya ves que tú eres el más buscado, te estabas buscando para esto mismo, a ver. ¿Ya viste? Ya viste. Cuidado con el arpeñado, con el dejo, por ahí. A ver, vamos. Eso, dos, tres, arriba. A ver, 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 a ver. Ya viste. Ya viste. Ya viste. Ya viste. Con cuchillo, oye. Ya viste. Ya viste. Es que es el chef, este cuchillo. Aquí te tomamos la silla de hogar. ¡Eee! ¡No, no, no! Es cocina, es cocina, es cocina, es cocina. Es cocina, es cocina. Está bien, está bien, está bien, está bien. Cuidado de nuevo. Espero que le sirva con mucho cariño. Muchísimas gracias. Dale Miñano. Le agradezco. Que Dios lo bendiga. Y que siga para adelante. Dale Miñano, dale. Que Dios lo bendiga. Cuídese, cuídese, papá. Igual le sirve algo. Cuídese, Miñano. ¡Bendiciones! Cuídese, hermano. Miñano. Cuénteme. Una pregunta. ¿Cómo está el tema de los agentes de control del juez consul? El tema...